Gracias Gabriel, en este duelo de zurdos, ¿cuánto te gusta pelear con tanta gente? ¿Estás motivado? Sí, la verdad que es un muy lindo lugar, muy lindo la cantidad de público que ha venido. La verdad que eso me llena de alegría, porque venir del Río Negro a que la gente venga a ver el espectáculo y venga a ver una pelea y ser la pelea principal, me llena de orgullo, ¿no? La verdad que me pone muy contento estas cosas. Gracias Gabriel, mucha suerte, ya te vas a meter en camarines porque se viene el combate. Muchas gracias, un saludo para mi pueblo, San Antonio, Las Grutas y El Puerto, y vamos todo el Río Negro gracias al gobierno del Río Negro que me está haciendo el aguante. Ahí está, Gabriel Puñalefka al fin. Del otro lado aparece Juan Lencina. Juan, le decía a Gabriel, es un duelo de zurdos, ¿cómo compite un zurdo contra otro zurdo? Bueno, todo en la noche, no, a mí zurdo derecho, a mí me gusta la pelea, me gusta pelear, y bueno, así que vamos, yo vine a pelear y vine a llevarme el triunfo. Así que esta noche voy a dar todo para dar un espectáculo a la gente que se vaya contenta. Gracias Juan. Usted tiene una historia particular con el profesor Príncipe y su familia. Profesor, le tengo una sorpresa, atención, entra Máximo, el entrenador de Juan. Venga Máximo, por favor. Este señor, Máximo, profesor, usted lo conoce seguro, lo vio competir a Osvaldo Príncipe arriba del round. Dígame, ¿una carrera ganadora o perdedora del mejor relator del boxeo? No, mirá, déjame primero decirle y saludarlo a Ubaldito, que además de ser un buen relator, es una gran persona y yo lo aprecio mucho, él sabe bien que nosotros los Lencina tenemos un gran aprecio, porque creo que hizo dos peleas y lamentablemente le ganaron los dos a mi hermano. Ganaron los Lencina Príncipe. Sí, le ganaron, pero además de eso, el hombre es un buen relator, estoy orgulloso de ser el amigo de él, porque además es medio compoblano nosotros, porque él es de Mercedes y nosotros somos de Vargas, y ha peleado, ha llevado pupilo, bueno, y él ha peleado dos veces, le ha hecho ganar un asado porque le decían que no, que no, nunca había peleado, y realmente ha peleado, dos peleas. Es cierto, muchachos, gracias. Profesor, lamentablemente le dijeron su realidad arriba del ring, un gran relator, pero arriba tal vez le costó un poquito. La historia de los Lencina, para contarnos un poquito acerca también de la historia de nuestro boxeo. Amigos del boxeo, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente al Estadio Roberto Mata Rodríguez, del Club Social y Deportivo El Porvenir. Desde el partido de Quilmes, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en minutos, dividimos las alternativas de una nueva velada nacional, organizada y promovida por el Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, en una nueva producción en vivo de Viernes de Boxeo, por la televisión pública digital HD y para toda la Argentina. En el combate, estelar de la noche de Viernes de Boxeo, programado a la distancia de 10 rounds, división del peso, Super Ligeros se enfrentan, en la esquina azul, perteneciente al barrio Fátima, de la ciudad de Bragado, en la provincia de Buenos Aires, registró en el pesaje oficial 61 kilos 400, 6-1-400, tercero en el ranking nacional y excampeón argentino del peso ligero. Señoras, señores, aquí está el peleador paracadense, con nosotros, Juan Eleuterio Lencina. ¡Aplausos! Y ahora, en la esquina roja, originario del reconocido barrio de las 80 viviendas, de la ciudad de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro. ¡Acusó! En la báscula, 62 kilos exactos, 6-2, cuarto en el ranking argentino del peso ligero, y es el actual campeón latino del CMB. Señoras, señores, aquí se presenta, nuevamente, el astuto Pugil San Antoniense, con nosotros, Gabriel Fernando Pugnale Calcín. Será árbitro de este combate, Rodolfo Aníbal Estela, jurados, Edgardo Coduti, Jorge Dionisio Miricay, y Jesuán Letizia. Son 10 asaltos, división del peso súper ligero, y es el combate principal de la noche. Los dos tienen a los papás en el rincón. Lencina, el de pantalón azul a Máximo, que fue boxeador aficionado, y papá de Maximiliano Lencina, que fue boxeador profesional. ¿Acaso este dato termine siendo de importancia o no para el desarrollo posterior de la pelea? Pugnale ha estado muy activo este año. Este es su sexto combate en lo que va de 2014. Lencina ha peleado muy poco en los dos últimos años. Hizo dos peleas en 2012, dos en 2013, y reapareció el 27 de junio, luego de 13 meses de inactividad. En 34 meses ha hecho apenas 5 combates, la misma cantidad de peleas que Pugnale ha hecho en lo que va del año. Señoras y señores, conocen las historias. Jorge Calfín, el papá de Pugnale. Primer round. Que Pugnale en realidad es Gabriel Calfín. Pero aparece ahí un Pugnale como apellido que nosotros respetamos. Ahora, 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 así de campana a campana. Zurdo contra zurdo. Por primera vez, frente a frente, en el ring de Canal 7 y en la televisión pública, el mapuche con el pantalón blanco, el indio de San Antonio, que metió derecha arriba y lo tiró a la encina. Y les digo, amigos, Madura, las digo, amigos, Madura, y Madura en nocau, y Madura en nocau, 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 nocau uno, nocau uno, ganó el indio, ganó el indio, ganó el indio, ganó el mapuche. Le cruzó el derechazo arriba y luego afirmó un cross zurdo que fue letal. El cross zurdo, mis amigos, fue tremendo, terminante, lo dejó vacío y sin reacción al caciquito Juan Lencina. Se acabó la pelea, mis amigos. Se acabó con un nocau uno. ¿Qué pasó? 37 segundos, Osvaldo, de pelea, ¿eh? La pelea terminó antes de empezar. La definición más explosiva y categórica en lo que va de nuestro ciclo. Un gancho al hígado de precisión quirúrgica, un estilo de taza. Aquí tenemos la reiteración. Fíjense ustedes, esa mano, esa mano. Yo creo que hubo dos ganchos que con efecto retardado terminaron ablandando y mandando por toda la cuenta. Fíjense ustedes, ya tienen la actitud del boxeador quebrado. Puñalef, más allá de los golpes a los planos altos, creo, Osvaldo, que los dos ganchos sucesivos de izquierda a los planos bajos de Lencina le dieron una definición explosiva y rotunda. 37 segundos para la victoria más concluyente de la carrera de Gabriel Puñalef Calfin. Yo le voy a dar el crédito al cross zurdo. Mitá y mitad. El concepto del profesor que juega a los ganchos bajos. Yo creo que el golpe de la conmoción fue el cross zurdo arriba, pero hay variantes. Escoge este su tiro favorito. Se acabó rapidito. Brizuela, el fallo de la pelea. Fallo de este combate. Ganador por knockout en el primer round en favor del Pugit del barrio de las 80 viviendas en la ciudad de San Antonio Oeste en la provincia de Río Negro. Gabriel Fernando Puñalef Calfin. Ha ganado mis amigos Gabriel Puñalef Calfin knockout uno para el pibe de San Antonio Oeste. Sangre Mapuche. Cuenta la leyenda que su tía abuela se fue con un cacique. Dicen fueron para el lado de allá de la tribu y nunca volvieron para el pueblo. Historias de ciudad muñeca que dejaron a este guerrero del ring que liquidó al caciquito de Braga. Nunca había ganado por knockout en el primer asalto. lo más rápido que había vencido Puñalef había sido en 2009 en San Antonio Oeste a Mario Jesús González por técnico en tres asaltos. 37 segundos para una definición categórica que redondea el comienzo de una noche explosiva que promete más emociones. ¿Usted quiere más knockout? ¿Usted quiere saber cómo está escalonado nuestro ranking de knockout? No se vaya en instantes tras la pausa se viene la batería una docena de knockouts en los piernas de boxeo de Canal 7. ¡Suscríbete al canal!